Hoy no hay discusión en la cartelera demasiado tiempo anunciando a bombo y platillo el estreno del año para que por fin las legiones de fans de Star Wars puedan asaltar los cines. El episodio 7 encabeza la lista de estrenos 10 años después de la venganza de los Sith. Han Solo estará acompañado de un homenaje a las luchas sufragistas en Inglaterra o de Richard Gere que da voz a lo sin techo. La séptima entrega de la saga llega con la galaxia todavía en guerra y muchos de los héroes de antes trabajando en la nueva república contra los restos del imperio, todos ellos bajo las órdenes de JJ Abrams, director de cintas como Super 8 y Star Trek que se pone por primera vez al frente de un nuevo capítulo de la famosa saga que con toda seguridad hará niños la taquilla. Seguimos con un elenco de lujo, Meryl Streep, Carrie Mulligan y Elena Bojan Carter protagonizan la película escrita por Abby Morgan y dirigida por Sarah Gavron. La cinta británica retrata la lucha por el derecho a decidir que en los albores de la Primera Guerra Mundial llevaron a cabo un grupo de mujeres trabajadoras inglesas que veían como sus protestas pacifistas no servían para nada y decidieron usar la violencia como medio. Richard Gere se adentra en las miserias que muchas personas en estos últimos años, sobre todo en España, han tenido que sufrir. Las inclemencias de la calle, escrita y dirigida por el cineasta Oren Moverman, la cinta relata el drama social de los sin techo a través de la figura de George, un hombre que, en plena decadencia de su vida, se ve obligado a ir a un refugio para poder vivir. Una de las actrices más laureadas del cine continental, que recientemente fue homenajeada en los premios del cine europeo, la británica Charles Rampling y el actor Tom Cournet, ambos ganadores del Oso de Plata, nos regalan una película memorable. La cinta nos cuenta como una sola carta, en un matrimonio más que consolidado, puede poner patas arriba una relación. Como es habitual, cerramos con un documental. En esta ocasión, desde territorio español, donde los realizadores Sales Guimera y Juan Pajares rescata la figura del cineasta madrileño Manuel Hernández San Juan y su equipo, cuando en los años 50 recorrieron la Guinea española documentando la vida en esta colonia. 10.000 elefantes juntos. Los Gracias por ver el video.